Elecciones Primarias de Alcaldes y Alcaldesas 2016 En las elecciones 2016, tu labor es imprescindible para cumplir nuestro compromiso de informar los resultados preliminares de manera rápida, confiable y transparente, ya que serás el nexo para informar los resultados de las mesas escrutadas a la ciudadanía. En esta guía audiovisual te entregaremos datos importantes para desarrollar tus funciones. El sábado 18 de junio acude a las 2 de la tarde al local de votación que te fue asignado, ya que se realizará la constitución de mesas receptoras de sufragios. Lo primero que tienes que hacer es presentarte al jefe de fuerza y al delegado del local, junto a tu ayudante, y acreditar la presencia del digitador de telefónica. El delegado del local te entregará un sobre con los materiales que tendrás que usar. Luego, tienes que pedirle al digitador los 6 formularios pre-impresos que se utilizarán. Una vez hecho esto, tendrás que recorrer el local junto al ayudante PC para identificar las ubicaciones y el orden de las mesas receptoras de sufragios. A las 15 horas, debes registrar las mesas que se están constituyendo con el delegado electoral, pidiéndole al ayudante que anoten el formulario número 73, la hora y el número de vocales de las mesas que están constituidas. Para terminar la jornada, tienes que entregar el formulario al digitador para que lo escanee y digite toda la información. Una vez que haya terminado, el digitador tendrá que devolverte el documento para que lo guardes en un lugar seguro junto a los otros documentos que tienes que custodiar. Al día siguiente, el 19 de junio, preséntate a las 7 de la mañana en el local de votación junto a tu ayudante y el digitador. Anota en el formulario número 72 los datos y la hora de llegada de cada uno. A partir de las 8 de la mañana, tendrás que ver el desarrollo de la instalación de las mesas junto al delegado y anotar en el formulario número 74. Recuerda que debes entregar al digitador informes a las 8.15, 8.35, 9.10, 9.45 y 10.30 de la mañana para que vaya digitando las mesas instaladas hasta completar el 100%. A las 11 de la mañana, recorre las mesas del local junto a tu ayudante para anotar el número de vocales presentes. Para lo que tendrás que preguntarle al presidente de mesa la cantidad de vocales y anotar en el formulario número 74 en la sexta columna. A las 11.30, entrégale el formulario 74 al digitador para que lo escanee y digite la cantidad final de vocales por mesa. Una vez que hayas terminado, debe devolverte el formulario para su custodia. Terminadas todas las tareas de la instalación de mesas, coordina con tu ayudante los horarios de almuerzo y para ir a votar. En la tarde, a las 17 horas, ensaya con tu ayudante y el digitador el procedimiento para recibir las actas, el formulario de movimiento de actas, el escaneo y digitación para asegurarse de que harán todo de la forma correcta. A las 18 horas, espera a que empiecen a llegar las actas de escrutinios. Cuando cada comisario entregue su acta, tienes que registrar la entrega en el formulario número 75. Y además, debes revisar que el sobre contenga el acta de escrutinio y que ésta contenga valores para entregarle al comisario el comprobante de recepción usando el formulario número 52. Luego de que el digitador escanee y digite cada acta, el digitador debe anotar la hora y firmar en el formulario número 75, que registrará que se te devolvió el acta. Es muy importante anotar en el formulario cualquier situación excepcional que suceda en el ingreso y envío de datos, como puede ser el uso de clave PC. Debes repetir este procedimiento hasta terminar con todas las mesas de este local de votación. Cuando hayas terminado con todas las actas, pásale el formulario número 75 al digitador para escanearlo. También registra la hora de término en formulario número 72 para escanearlo. Recuerda que todos los formularios utilizados durante el día sábado y domingo los tienes que guardar en el sobre rotulado contiene formularios utilizados PC. Todos los sobres de actas de escrutinio con sus respectivas actas los debes guardar en el sobre rotulado contiene formularios número 40, acta de escrutinio. Debes entregar estos dos sobres al funcionario de correos de Chile para que los remita a la dirección regional de CERVEL. Resuelve tus dudas llamando a nuestro centro de atención telefónica. Para más detalles, ingresa a www.cervel.cl o encuéntranos en nuestras redes sociales. CERVEL. Elige el país que quieres. CERVEL. Elige el país.